Ha sido un día de locos. Ya lo veo. Durante 12 años, trabajé para gente muy peligrosa. Todos al sótano ahora mismo. ¿Qué está pasando? No llames a la policía. Fui lo que llaman un auditor. El último tío al que cualquiera querría ver en la puerta. Porque quería decir que te quedaba poco tiempo de vida. Pero lo dejé para formar una familia. Puede que me pasara de normalito. Cuando lo dejó, dejó también una deuda que hay que saldar. Y su creador está al tanto de su resurrección. ¡Venga, le bajá! ¡No le pecajo! ¡No! Han ido a por mi familia. Me han robado la pulsera del gatito. Eso no se hace joder. ¡No vale! ¡No vale! ¡Que me des la puta pulsera del gatito! ¡No vale! ¡No vale! Estás hecho mierda. Deberías verlos a ellos. ¿Quién coño es usted? Yo... No soy nadie. ¡No vale! ¡No vale! ¡Es no 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 vale!